Palomita 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 y llorando le decís que te quedas, pero ese que a ti te espera no hagas caso, ya no te quiere, porque el hombre que a ti te lleva es un hombre sin corazón, no agarres por ese camino que algún día te acordará de este amigo que te quiere que ha sufrido y que ha vuelto al pobre hogar no te vayas palomita, que no besa tu viejita que apenitas puede hablar ella ruega que tengas suerte, que venga un hombre y te coloque en un altar pero ese que a ti te espera no hagas caso, ya no te quiere porque el hombre que a ti te lleva es un hombre sin corazón no agarres por ese camino que algún día te acordará de este amigo que te quiere, que ha sufrido y que ha vuelto al pobre hogar